Yo te prometo que yo seré quien cuide tus sueños Y cuando tú estés despierta, que te ayude a tenerlos Yo te prometo una luna desnuda que sea testigo de nuestra locura Que al final de nuestros días nos va a sobrar y nos sofre Que no cortaré más flores o la pan de gran agotas Me confundirás tus manos con las mías Y te prometo amor que eres lo más bonita que he visto en mi vida Yo podría prometerte mucho por tu flameta en una madrugada A cantarte por un par y segundo mientras tú me bailas como le dirá Te prometo amor que solamente yo tengo en mi mente pedirte una noche Porque no necesitaré más que no lleves a un blanco sonando en nuestro coche Si me das la oportunidad corazón de que nos besemos a solar Si tu vida será una canción Yo te prometo que yo jamás te haré una promesa Yo te prometo una luna desnuda que sea testigo de nuestra locura Que al final de nuestros días nos va a sobrar y nos va a sobrar una sombra Que no cortaré más flores o la pan de gran agotas Me confundirás tus manos con las mías Te prometo amor que eres lo más bonita que he visto en mi vida Yo podría prometerte mucho por tu flameta en una madrugada A cantarte por un par y segundo mientras tú me bailas como le dirá Te prometo amor que solamente yo tengo en mi mente pedirte una noche Porque no necesitaré más que no necesitaré más que no lleves a un blanco sonando en nuestro coche Si me das la oportunidad corazón de que nos besemos a solar Si tu vida será una canción buena, mala, mala, sube o mal Porque cuando un hombre ama a una mujer Díganmelo ustedes Y no importa si algo falla De la mano de quien vaya Si se ríe o si se calla Porque cuando un hombre ama a una mujer Es como si le empezara a parecer Que lleva tiempo dormido Pensando que está acá vivo Yo te prometo contigo Envejecer ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!